Bueno, el año pasado no pudimos celebrar el Orgullo en la calle como nos hubiera gustado, ni sin el Orgullo FT que todos los años organiza el Colectivo Galáctico, pero sí que vivimos en las redes sociales y como pudimos esos días o este mes reivindicativo del Orgullo LGTBI. Y este año nos sumamos con el Comité Organizador del Orgullo Estatal LGTBI y, bueno, como ellos han dicho, este 2021 se van a volver a celebrar desde el 25 de junio hasta el 4 de julio bajo el lema «Los derechos humanos no se negocian, se legislan ley integral trans ya». Todas estas entidades, representantes del Orgullo, también el Colectivo Galáctico, mantienen su compromiso con la salud y la seguridad ciudadana para mostrar un orgullo seguro y responsable. Así se va a renunciar a las carrozas y se apostará por una acción reivindicativa que respete las medidas de seguridad, la distancia social, el uso de mascarilla, como forma también de pedir responsabilidad a la ciudadanía que quiera apoyar la igualdad del colectivo LGTBI. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, con ese objetivo de honrar fuerzas, vamos a lanzar esta campaña con ese lema «Los derechos humanos no se negocian, se elegir la ley integral trans ya». Y también bajo ese lema que nos gusta tanto esa palabra y que año tras año repetimos «Orgullosos pero con X». «Orgullosos, orgullosas, orgulloses». Porque esa X es la expresión de la posibilidad de géneros múltiples y por eso hemos querido que esté en el cartel que hemos pedido este año que nos realicen. Es un lugar que defendemos todo tipo de igualdad entre personas, entre razas, entre libertad sexual. Nosotras reivindicamos todo tipo de libertad humana, los derechos y la libertad de las personas. Entonces, pues, este concierto, ya podéis ver en este concierto que en nuestras letras está reflejado todo aquello que defendemos y que vivimos también en nuestras vidas. En cuanto a la campaña, lo comentaba María José, me gusta personalmente el cartel que habéis diseñado. Y además creemos que es muy necesario, ya que no podemos olvidar que para las personas para las que hoy pedimos esa igualdad, ese reconocimiento y autodeterminación del género, fueron aquellas personas que primero dieron la cara para que nosotras pudiéramos estar hoy aquí. O para que nosotras, el día 26, podamos salir a la calle a reivindicar una ley de igualdad LGTBI y una ley de reconocimiento del género, de autodeterminación del género para las personas trans. Esas personas, las personas trans, fueron las primeras, tanto en Estados Unidos como en cualquier punto del planeta, que salieron a la calle y fueron a las que abofetearon, persiguieron, encarcelaron. Y no podemos permitir que ahora, por el capricho o por las peleas internas, independientemente del color político de cualquier gobierno, se estén debatiendo sobre la importancia o sobre lo más importante, que es el ser de una persona.